Gracias, Ileana González. Vamos con más información en Coahuila, con el inicio de operaciones de la planta Ramos Arispe de Magneti Marelli. La entidad se consolida en la atracción de inversiones, recuperación y generación de empleos formales, así como oportunidades de desarrollo. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, fue invitado por el gerente general de esta planta, de la planta Marelli, Humberto López, el gerente de recursos humanos de Powertrain México, Magneti Marelli, Luis de Labra, y también la directora de recursos humanos norteamérica de Magneti Marelli, Hanna McMahorn. En su mensaje, el gobernador Riquelme dio la bienvenida a esta nueva planta, que se suma al crecimiento de esta empresa de origen italiano en el estado de Coahuila, dedicada a producir componentes del cuerpo de aceleración en el giro automotriz. ¡Gracias!